¿Qué tal, querido Johnny? ¿Cómo estamos? Muy querido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Doctor Eduardo Feynman, ¿bien? ¿Qué cuenta? Bien, antes de arrancar con Formosa, que obviamente nos va a llevar gran parte del pase, qué triste conmemorar el Día de la Mujer, quiero decir esto muy breve, con Alperovich en el Senado, ¿no? Qué triste, digo, denunciado por abuso sexual de su sobrina. Solamente eso, es vergonzoso para mí que siga haciendo uso de su licencia y que las autoridades del Senado no digan absolutamente nada, siendo que hoy la marcha es frente al Congreso, ¿no? Sí, claro. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, por favor. La Corte Suprema de Justicia tiene hace más de un año para resolver qué juez es competente, si el juez de Tucumán o el juez de Instrucción de Capital. Un año tiene la Corte. Pónganse las pilas. Un cajón debe estar guardado. La sobrina lo denunció por abuso sexual. Digo, es el Día Internacional de la Mujer. Estaría bueno que... Me gustó mucho tu frase, si no hacemos algo por Formosa, todo va a ser Formosa. Comparto absolutamente... Vamos camino A, me parece, ¿no? Sí. Hoy la escuchaba la ministra Frédéric defender lo indefendible. Impresionante. Me cuesta mucho entender cómo una antropóloga distinguida... Un aval fuerte del gobierno. La verdad que sí, la verdad que sí. Porque yo vi que hoy a Alberto se lo quería sacar un poquito de encima, pero al final, si la ministra dice, hay un ensañamiento con el gobierno de Gilles Leinfran... Y un hostigamiento. Ensañamiento y hostigamiento. Ahora, ¿cómo se hace para defender lo indefendible? Decía Bonester... No sé si leíste la columna de Bonester ayer en Clarín, me pareció majestuosa. Él decía, a la mañana defienden la democracia de Maduro. Sí. A la tarde, la inocencia de Lázaro Báez. A la noche, la vacunación VIP. Y a la madrugada, la represión de Infran. Sí. Es complicado, ¿no? No, no, es tremendo. Es difícil, ¿no? Es tremendo, sí. La verdad, un trabajo envidiable para la militancia. Yo no sé por qué. Hay algo que evidentemente vos y yo desconocemos. Yo no sé si es el millón seiscientos mil dólares que Infran le puso a The Old Fan. Yo no sé si es que te garantiza el 70% de los votos en Formosa. No sé si es alguna otra historia un poquito más complicada. Pero algo tiene Infran que lo siguen defendiendo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo, la verdad, no entiendo el fuerte respaldo del gobierno después de la palabra de la señora Frédéric. A ver, no me imagino que la señora Frédéric se haya mandado sola. No, no, somos todos grandes, ¿no? A ver, cuando habla Frédéric, habla Santiago Cafiero. El que la puso allí, en ese lugar, el que la eligió. Muchos creen que es Verbisky. Yo también creía que era eso. Pero después me contaron la verdadera historia. El que impone a la señora Frédéric allí es Santiago Cafiero. Es el único responsable. ¿Sabés algo de eso? No, confirmo lo que decís vos. Ah, ok. Ah, ok. No, no, confirmo lo que estás diciendo vos. No era el candidato, Sabina Frédéric. No era, obviamente. Era Gorgal. Era Gorgal que es de masa. Como Gorgal era masa, entonces Cristina dijo, no, este no, este está chavo, está chavo. Y ahí apareció en escena Sabina Frédéric. Y ahí apareció, cuando empezaron la pregunta, bueno, ok, ¿entonces quién? Entonces Santiago Cafiero dijo, perdón, yo tengo la candidata. Es antropóloga, y es grafóloga. No, perdón, antropóloga solamente. Antropóloga. Y la pusieron ahí. Una señora que venía en la cátedra de tomar mate, seguramente, unos buenos matiensos. Y de repente la pusieron a dirigir las fuerzas de seguridad, ¿no? Sí. Es la misma que el año pasado dijo, Formosa es una provincia ejemplar, en cuanto a los números que ofreció el gobernador. Claro, se estaba refiriendo a los números del COVID. Bueno, perdón, esa vez no fue donde el mismo, con ella al lado. Gildo dijo, Formosa no es argentina. Exactamente. Dijo Gildo. Cuando Infran dijo, no, 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 Formosa no es argentina, ¿no? Exactamente. Perdón, es la misma Frédéric que dijo que hubo una brutal represión el día del velatorio... De Maradona. De Maradona, que es la capital federal. Por eso yo siempre te digo este tema del doble estándar. No tienen la... Viste, ahí como una doble vara, ¿no? No, ahora vamos a poner... Si la breta reprime con la policía, eso es brutal represión. Claro. Y es violación de los derechos humanos. Ahora, si reprime, y es brutal represión, y violación de los derechos humanos de Infran, che, lo están hostigando. Eso es lo que yo te decía el viernes. ¿Vos te acordás el día que reprime la reta en la Ciudad de Buenos Aires, que era un operativo nacional? Claro. Guado de Pedro, el ministro del Interior, sale diciendo, pare Santilli, pare la reta con esta brutal represión. Bueno, acá ese comunicado vergonzoso de la Secretaría de Derechos Humanos. Y esa orden, esa orden de no dejar entrar más a nadie al velatorio, la dieron desde casa de gobierno. No es que se le ocurrió a la reta, solo tuvieron que poner los policías ahí y la gente se le fue encima. Que eran gendarmes. ¿Eh? Que era gendarmería nacional. Exactamente. Que adentro, en la Casa Rosada, los que pegaban palos era la gendarmería. Sí. Ahí tenés el tuit de Guado que ahora vamos a charlar en el comentario. Le exigimos a la reta y Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la policía de la ciudad. Me hubiera encantado ese mismo énfasis el día del viernes, el día de la represión brutal. A ver, lo podríamos cambiar. Le exigimos a Gildo Infrán que frene ya esta locura que lleva adelante la policía de Formosa. Sí, sí, pero no. Ese tuit lo estás inventando vos. Nunca sucedió. No, pero estoy usando las mismas palabras que Guado de Pedro. Claro, pero no las dijo Guado de Pedro. Pero no le queda pintado a Gildo Infrán las mismas palabras. Hubiera estado excelente ese tuit en boca de Guado de Pedro o de Sabina Frederick. Pero ese tuit simplemente no existió. O de Máximo Kirchner o de Sergio Massa. Ahora en un ratito vamos a mostrar, yo lo vi en tu cuenta de Twitter y me pareció muy interesante, el día que Máximo Kirchner mostraba las balas de goma que tiraba la policía federal para reprimir lo que había pasado aquel diciembre de 2017 cuando tiraban piedras, ¿te acuerdas? La izquierda. 14 toneladas de piedras. Exactamente. Jugada política fuerte de la reta, digo, para analizarla es interesante. Hoy se baja del acto, ¿no? Esa es la imagen. Ahí está. ¿Ves? Lo mismo le diría Máximo Kirchner. A ver, Máximo, si ahora se atreve a mostrar las balas de goma y las de gases lacrimógenos que tiró Gildo Infrán. No lo veo. Muéstreselo a Massa. Las balas... De la misma manera. Los cartuchos vencidos, decís vos. Los cartuchos vencidos. A ver, de la misma manera, Máximo, ¿eh? No lo veo. Igual. No lo veo. Histórico, ¿no? Claro, eso. Te decía, jugada fuerte política la de la reta, la de meter el faltazo, el ausentazo hoy, porque habla de menos moderación por parte de la reta. La reta dice, yo no voy a Casa Rosada para no cruzarme con Gildo Infrán. Es claro. La verdad, así como criticamos el viaje a Brasil el otro día, hoy tenemos que decir, por lo menos de mi parte, no sé, Lucas, Santiago, después lo vamos a charlar, buena jugada política de la reta diciendo, yo no me quiero cruzar con este tipo. En el medio de la violencia institucional. Y me parece que habla también de un nuevo posicionamiento menos moderado de la reta hacia dentro de Cambiemos. Le estaban exigiendo a la reta, che, endurecete un poco, estás muy moderadito. Digo, los Burris, los Pichetto, le estaban diciendo, bueno, empezás a ir a la cancha. El hecho de que hoy la reta no vaya a la Casa Rosada, habla de una nueva posición. No sé si estás de acuerdo. Contame una cosa. O sea, ¿sabés algo si ya a esta altura del día, siendo las casi 8 de la noche, está presentada la renuncia de la señora Lozardo o todavía no? ¿Yo qué te dije el viernes? No, lo charlé con Rosy. Yo te dije, no va a renunciar. Ella quiere, se muere de ganas, pero el presidente no le suelta la mano. Quiere que se quede un tiempito más. Ella ya no da más. No, no da más. Vos lo contaste el viernes. Sí. Ella siente que la situación está absolutamente desbordada y mucho más después del discurso de Alberto el lunes pasado y mucho más después del alegato de Cristina el jueves, cuando chocó todo, Cristina. Claro. Por ahora no. Y mirá que el kirchnerismo ha hecho trascender los nombres de los reemplazantes. Sí. Señor Soria. Martín Soria. Creo que fue el inventor de la frase Comodoro Pro. Ah, no sabía eso. Eso es lo que me contaron. El hijo de Carlos Soria. El hijo del gringo Soria. El hijo de Carlos Soria. Claro. Que tiene algunos ruidos. Yo les digo, tiene algunos ruidos. Es más, algún ruido contado por el señor Horacio Verbisky en algún momento. Bueno, tiene una... Algún ruido de corrupción cuando fuera intendente. De General Roca. De General Roca. Tiene buen vínculo con los servicios de inteligencia. No estoy diciendo nada. No se pongan nerviosos porque yo ya veo, digo servicios de inteligencia, ya se vuelven todos locos. El papá fue jefe de la CIA, el papá asesinado, ¿no? Carlos. Carlos fue el jefe de la CIA de Condualde. Exactamente. Me cuentan que él heredó el know-how en ese sentido. Mirá qué elegante que soy, ¿no? Qué bien, ¿eh? Que maneja muy bien ese tema. Muy bien. Los contactos. Se quedó con los contactos del papá. Viste que se pueden decir cosas de una manera muy elegante. Sí, claro. Se quedó con los contactos. Muy bien. Bueno. Y bueno, de hecho fue el autor de la denuncia penal contra Macri por el tema del FMI. Claro. Claro. Bueno, el otro es Martín Mena, otro hombre con muy buen vínculo con los servicios de inteligencia. El 2 de Parrilli. Bueno, el AFI. O sea, les gusta, evidentemente al kirchnerismo le gusta el tema de los servicios de inteligencia. Hombre cercano a Pocino, me parece. Claro. Exactamente. Exactamente. Bueno, y el otro era Ramiro Gutiérrez. Durante todo el fin de semana se habló de Gutiérrez. Para mí no puede ser, pero no. Diputado nacional, hombre muy cercano a Sergio Massa. Y después se habla de un tapado barra tapada. No me imagino una Graciana Peñaforte en el ministerio, porque ahí sí. Cerramos con llave y nos vamos, ¿no? Puede ser. Puede ser. Si lo elige Cristina, puede ser. ¿Y quién elige a los ministros? Cristina. ¿Ah, sí? ¿Y quién crees que eligió a Ferraresi? A ver, contame. Cristina. Bueno, entonces... ¿Y quién eligió a Roberta? Cristina. ¿Y entonces para qué tenemos presidente? Bueno, porque es un lobista de Cristina, es el jefe de gabinete de Cristina. Es la presidencia. Es un nuevo cargo. Es el jefe de gabinete de Cristina. A cargo de la presidencia de la nación. Es un nuevo cargo. Sí. ¿Vos sabés una cosa que estaba pensando en esto? Argentina para mí dejó de ser, después del... Del lunes primero de marzo y después del discurso de... O de la exposición de la vicepresidenta de la república retando con el dedito a los jueces. Que Argentina dejó de ser Argentina y se convirtió en Cristilandia. Cristilandia... ¿Cómo sería eso? En Cristilandia gobierna y reina la señora Cristina. Cristilandia es un nuevo país. Es una monarquía. Claro, exactamente. Es una monarquía... Ponele, constitucional. Sí. Ponele, republicana. Ponele, democrática. Sí, sí. Ponele. Sí. Pero ella es el poder. En Cristilandia, Cristina es el poder. El resto puede estar, no estar. Tiene un cierto peso. Pero Cristina es el poder. ¿Cómo crees yo? Por ejemplo, yo pienso en el señor Orbán en Hungría. Claro. O en el señor Erdogan en Turquía. Son bravos, muchachos. O el señor Putin en Rusia. Son todos líderes autoritarios. O Lukashenko en Bielorrusia. Claro. O Maduro en Venezuela. Son todos líderes... Maduro es dictador de los que nombraste. Cristilandia. En Cristilandia, los tres poderes los quiere tener ella en sus manos. Hasta ahora, maneja dos a Piacere. Sí, claro. Maneja la presidencia y lo puso Alberto. Maneja el Senado y se puso ella. Y maneja la Cámara de Diputados y lo puso su hijo. Claro. A Máximo. Porque si bien es cierto, Massa tiene el papel de presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién maneja el poder? El poder real, ¿eh? En la Cámara de Diputados. Por eso yo te decía... Máximo Aquino, su hijo, el príncipe. Mucha atención cómo empezó Venezuela. Cómo empezó el chavismo más que Venezuela. Porque empezó cargándose al Tribunal Supremo de Justicia. El chavismo comenzó a convertirse en dictadura y a tener los tres poderes en ese momento. Por eso es tan importante lo que está pasando y puede llegar a pasar con la Corte Suprema de Justicia. Ahora, si creemos que es solamente la señora Ministra Lozardo el problema, yo creo que estamos pifiando. Van a ser muchos más. Van a ser muchos más. Yo acá enumeré que por lo menos son entre 6, 7 y hasta 8 ministros los que Cristina dijo. ¿Te acuerdas de esa frase, hay funcionarios que no funcionan y después vayan a buscar otro laburo los que tienen miedo? Ahora entiendo mejor la frase de funcionarios que no funcionan. Porque nosotros nos habíamos quedado solamente con los ministros. Pero creo a esta altura que el funcionario que no funciona para Cristina es Alberto. Yo te lo dije ese día. Ese es el principal que no funciona para... Después, qué sé yo, por ahí para Cristina no funciona Lozardo porque no hace lo que ella quiere, destruir el poder judicial. Son fusibles, son fusibles. Exactamente. Todo lo demás, bueno, que yo, Lámez, viste que para Cristina Lámez no existe. O el jefe de gabinete para Cristina no existe. Moroni, Arroyo, Trota, son fusibles. Yo me acuerdo que tuvimos esta misma charla en el otro canal. El día que dijo funcionarios que no funcionan y yo te dije no le está hablando ni a Lozardo, ni a Moroni, ni a Culfas, ni a Solá. Le está hablando al presidente. El que no funciona es el presidente. ¿Por qué? Me preguntaste vos. Yo te dije porque no está cumpliendo el pacto. ¿Qué pacto? El único que le interesa a Cristina, la impunidad. Igualmente, viste que Joaquín Morales, por ejemplo, en La Nación este fin de semana habló de ciertos sectores políticos y empresariales que ya estarían pensando en... Che, ¿no será mejor un indulto? Así terminamos con este problema. Dios mío. Es el mal menor. Indultenla y listo. No, momentito, paren un poquito. Paren, paren. ¿A quién van a indultar? ¿A quién? ¿Amnistía o indulto? No. Y primero, y tengo entendido que Cristina tampoco quiere que le indulten. No. Y el presidente creo que dijo yo no voy a indultar ni tampoco voy por la amnistía. Y ella no quiere que la indulten porque ella lo que quiere es que los jueces... Absuelvan. La absuelvan absolutamente. La declaren inocente. Le pidan disculpas. Le devuelvan la guita. Y además que los periodistas le pidan disculpas de rodillas, si es posible. Y así ella va a estar un poquitito contenta. Hay una frase que ella dijo el otro día cuando terminó. Dijo, hagan lo que tengan que hacer. Mi abogado me recomendó que yo pida el sobresedimiento. No voy a pedir nada el sobresedimiento. Claro. Hagan lo que tengan que hacer. ¿Está claro? Ese fue el mensaje de Cristina. Mirá, mirá el acto. La previa del acto en Clorinda. Esto es Clorinda, ¿no? Exactamente. Ya está Waldo Wolf, ya está Patricia Bullrich. Llegó Patricia Bullrich porque vi la charla con vos que la habían demorado un poquito. Llegó, llegó, llegó. Y va a ser un escándalo si no le permitían pasar. Pero que le hicieron como un piquete, ¿no? Exactamente. No le permitían pasar, ¿no? Y volviendo al tema que estábamos hablando antes, yo creo que a esta altura el presidente tendría que ser el presidente de todos los argentinos. No solamente el presidente de una familia. Porque la verdad, es el presidente de una familia. Y en especial de una integrante de la familia. Coincido totalmente. Una sola cosa antes de... No te quiero retener, pero me gusta mucho la charla. O sea, hay más vacunados VIP. Y no va a parar de haber más vacunados VIP. No, lo de Mar del Plata es un escándalo. Lo de Mar del Plata es un escándalo total. Estaba viendo las edades. Y hoy me trae a una joven también, estudiante. Sí. Tremendo, tremendo. Pero escuchá las edades por la gente que recién se suma, ¿no? Milagros, 18 años. Tobías, 19 años. Otra Milagros, muchas Milagros. 21 años. El padre de Tobías, 50 años. Apache Villalba, 32 años. Apache, vamos, Apache todavía. Estás vacunado, maestro. El Apache es de ATE y CTA. Sí, claro. Obvio, obvio. Y es delegado gremial de ATE y del Movimiento de Articulación de Militancia Emancipadora. El Marme, el Marme. Y después tenés, tenés el Apache para mostrar. Este es el Apache. Bien, Apache, ¿eh? Facundo Villalba. Un fenómeno. 32 pirulos. Y todos haciendo la vela victoria, ¿eh? Después tenés a Diego Lencinas, 44 años, de la CTA. Y Guillermo Nicora, de Justicia Legítima. Muy bien. Inmunizado el 26 de enero y el 20 de febrero como personal de la salud. El dato que me llamó mucho la atención es que en Mar del Plata, el 86% de los vacunados son menores de 60. Es una vergüenza. No, es una vergüenza. Realmente. Ahí la cámpora está full. Sí. Y después se vacunó el amigo Esteche, ¿no? Fernando Esteche. Muy bien, Esteche. Muy bien. ¿Y es personal de salud también? No, es docente. Ah, claro. Es docente en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Periodismo. Entonces se vacunó. Ah, claro, muy bien. Se salteó cuatro etapas. Y dice que la cosa está peligrosa porque él debe creer que por Zoom el bicho se mete. Viste, porque las clases le da por Zoom. Sí. Si no hay clases presenciales. Es raro. Bueno, ahora se supone que va a empezar a ver, ¿no? A partir de abril. Pero es inexplicable. Es inexplicable. Se salteó cuatro órdenes para vacunar a docentes porque primero viene docente a nivel inicial, después personal de apoyo, después docente de segundo ciclo a nivel primario, después secundario y último viene el personal docente universitario. Pero él se vacunó primero porque la patria es el otro y nadie se salva solo. La patria es el otro. Ay, Dios, qué mentira, ¿no? La patria es el otro mientras el otro pertenezca a la cámpora, ¿no? Y al frente de todos, ¿no? Sí. Ahora, si no pertenece a esas agrupaciones, no es otro. Sí. Al que no le entendí nada, vi tu nota con el gobernador Valdés de Corrientes. No te cerró, ¿no? No. No. Perdón, ¿eh? Yo sé que Sim piensa como yo. A mí tampoco, ¿eh? No entendimos nada. Yo no entiendo por qué el ministro de Salud lleva en su auto 900 vacunas. Pero debo ser yo el que está mal, ¿eh? No, no, no. Tampoco. El gobernador dice, yo me vacuné porque alguien dijo que la vacuna era un veneno. Carrió, en su propio espacio dijo eso. Claro. Y fue la única que lo dijo. Claro. Fue radical. Pero lo que no entiendo es por qué el ministro de Salud lleva en su auto las vacunas. Y bueno, ese es el, qué sé yo, el sistema vacunatorio, qué sé yo, el plan vacunatorio que tiene. Qué raro, qué raro. Te la llevo yo. Muy raro. Delivery. Te la llevo yo. ¿Vos te imaginás al ministro de Salud, no sé, de Arkansas o al ministro de Salud, no sé, de Texas, ¿no? Llevando él en el auto las vacunas. Con la heladerita de tremor. Con la heladerita. La respuesta del gobernador fue, no tenemos choferes acá. No, bueno, habla de, está bien, son muy agusteros. Pero que alguien le acompañe al ministro sobre la vacuna, no se explica. Claro, pobre Chocono. Vos te imaginás, por ejemplo, no sé, al ministro, no sé si habrá, que es yo, ministro o secretario de Salud de Lyon, en Francia. Claro. ¿No? Llevando él con la heladerita. Vengo acá, les traigo, muchachos. Qué sé yo. Habla de una precariedad de infraestructura importante. Es raro, ¿no? Importante, ¿no? Ponele que no hizo nada malo. Habla de algo, por lo menos, precario. Cach y bach. Por lo menos. Sí. Sí, en el mundo los transportes de vacunas son dedicados. Y es gente adiestrada especialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos, no cualquiera lleva vacuna. Bueno. Acá contratamos a Adrián y a Perderva, ¿no? Sí, claro. Para la gente que no lo vio, el ministro de Salud de Corrientes chocó. Está bien ahora, ¿no? Tuvo una descompensación. Tuvo una descompostura, se descompensó. Claro. Iba manejando él, para colmo, con las vacunas atrás, la heladerita atrás. Y se tragó de frente otra camioneta. Otra camioneta. Tremendo. Bueno, querido. Bueno, querido. Un placer. Chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.